El Dios que en Cristo viene a realizar plenamente la voluntad del Padre esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni ahí una coma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que nos cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Cristo fue acaso un reformador social, sí, pero mucho más que eso. Cristo no fue, como muchos quieren ser en el mundo moderno, un hombre que anulara todo lo anterior, que pasara una aplanadora, o se ha dicho últimamente una retroexcavadora, como si nada del pasado tuviera validez. Todo comienzara desde cero. Él no viene a abolir, no es un rebelde sin causa, es un rebelde por la causa del reino de su Padre, es un rebelde de la justicia, de la equidad y sobre todo de la verdadera religión. Para desenmascararle, porque sí, a farisaica Jesús dice que Él no viene a abolir la ley, pero sí a velar para que ésta se cumpla en la letra y en el espíritu. Que nosotros podamos enseñar a muchos este camino de salvación, porque así seremos considerados dignos de tener parte un día en el reino de los cielos. Que este Cristo encarnado nos ayude, que este Jesús, que como nadie supo cumplir la voluntad del Padre, nos anime en esta hermosa vocación y misión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!